Mocuepa, Nikan. Pues regresamos aquí. Le mandamos saludos a Evangelina Mendizábal de la UNAM, de México Nación Multicultural, que ya también por ahí está, y también a Carl Charm, espero pronunciar bien tu nombre, querido amigo, ya sé que nos ves en Estados Unidos, y pues te mandamos unos saludos también a Manari Uchiwa, al Ecuador, porque siempre están pendientes de todo lo que se va haciendo acá, así que a ellos les mandamos unos muy buenos saludos. También a las compañeras del diplomado de liderazgo de mujeres indígenas, porque se está haciendo un proyecto de monitoreo, y ayer fue la primera reunión, fue un éxito, así que muchos saludos a todas las que participaron, a Elvira, que ahorita viene a mi mente, a Jessica, que vive en Chalco, a nuestras compañeras Lucía Manzano, que vive en Puebla, a Bárbara, que vive también por acá, por el Estado de México, a Liliana, a Vianey, a Isabel Flota, que también nos estuvo apoyando en la facilitación, por supuesto, a todo el equipo de la UNAM, a Eva, Karina, a Esther, a Mari José, a todas ellas, pues muchas gracias, porque hacemos un buen equipo, y para la otra semana estaríamos yendo a Oaxaca, y en mi caso estaría yendo a Oaxaca y corriendo a Guatemala, a una de las reuniones para organizar la conferencia mundial sobre pueblos indígenas, y que sobre todo abarca temas para la conferencia, que es tierra y territorio, el tema del buen vivir, que es algo fundamental, que es muy importante conocerlo, y que ya estaremos platicando también de los resultados. Un saludo en especial también a nuestra querida amiga Evelina Costa de Colombia, por su proyecto de escuela itinerante de mujeres indígenas, un proyecto que es una escuela que llega a comunidades donde muy difícilmente otras personas pueden llegar, y que está trabajando con varias compañeras, así que a todas ellas, un abrazo por su escuela, y Evelyn, como te lo recordarás, te esperamos también, la fuerza Wayu también tiene que estar acá en México, y cuando vengas vas a ser bienvenida, y espero que también nos visites en este programa, vamos a hacer todo lo posible para que un sábado también tú vengas desde Colombia, de la zona Wayu, pues a platicarnos también de tu escuela y de otros proyectos, sobre todo de temas de biodiversidad, que son muy importantes. Entonces, te estamos mandando un gran saludo, mi querida Evelina Costa. Y seguimos aquí con Emma, que nos estaba contando de todos estos procesos que tienen que ver con finalmente de cómo sale a la luz una combinación de plantas y una combinación que permite mejorar la salud de las personas, mejorar su estado de ánimo, eso es fundamental. Creo que justamente para sanar heridas que no se ven, es necesario acudir siempre a las plantas, y las plantas es algo que no nos cuesta, entonces es algo que a veces lo tenemos en casa y no nos damos cuenta, pero que también a veces necesitamos esa ayudita con las combinaciones de plantas, porque eso es muy importante para todas las personas que queremos tener una sanación espiritual, eso es muy importante y eso se ocupa en muchas regiones de nuestro país, desde Baja California hasta Chiapas, hasta Yucatán, pasando por todo el país, hay una sabiduría ancestral muy importante y que también tenemos que estar pendientes, porque sabemos también que las comunidades indígenas han aportado al mundo muchas cosas y que desafortunadamente mucha gente patenta y no dice el origen de donde obtiene las cosas, eso es bien importante también irlo retomando, pero lo cierto es que la sanación, las plantas, todo es para todos, entonces hay que hay que seguir fomentando eso, entonces continuamos, Emma. Gracias Lupita, fíjate que mi gel reductivo tiene una historia así, a la vez triste y a la vez bonita, ¿no? Cuando Profeco me enseña a hacer mi gel reductivo, las productoras y las terapeutas trabajamos diferente, entonces en mi caso cuando primero se los di a probar a mis hermanas, ellas bien arriesgadas, ¿no? Yo tenía, aparte de mí, cuatro hermanas, entonces les regalo casi todas somos de julio, entonces este perdón, les regalo el este el gel reductivo, entonces una de mis hermanas que ya en paz descanse, me dice oye es que siento como que voy a abortar, o sea me aplico el gel, yo tomaba un curso de microdosis porque el gobierno del distrito federal da muchos cursos y los pagas, en este caso yo lo tomé gratuito pero también hay muchos lugares donde te lo dan a muy bajos costos que pueden entrar a mi face y ahí les informo, ¿no? Depende la zona donde estén. Y entonces este yo tomaba el curso de microdosis con este Silvia y le digo oye Silvia, mi hermana dice que siente como que va a abortar y dice la maestra, ah, es que las plantas son sabias, dile que se haga un ultrasonido. Y mi hermana, ay, ¿cómo crees, no? Y entonces se burla mucho, ¿no? De los chamanes, de la gente se le hace mucha broma porque bueno también hay gente que no es profesional pero hay mucha gente muy profesional, ¿no? Sí. Y entonces este y un día por pura curiosidad mi hermana se hace un ultrasonido y bueno tristemente estaba invadida de cáncer y mi otra hermana con el antecedente que ella tuvo de que sentía como que abortaba, entonces decía, no, ya no me lo pongo ahí, me lo pongo más para desinflamarme mis piernas, ¿no? Sí. Me decía, me quiero gordita, ¿no? Y este y la otra por pura curiosidad que se va a hacer un ultrasonido y tenía quistes, porque ella sí sentía movimiento, o sea, por eso a veces la gente dice las plantas, ¿no? Ah, bueno, me tomo un tecito y ya no, o sea, no, porque finalmente termina siendo también un medicamento, o sea, por eso sí es bien importante. Este y luego fue una experiencia. No, no, no fue en serio, es que desafortunadamente este Lupita, el ese cáncer solo se detecta con ultrasonidos y desgraciadamente mi hermana, ¿sabes cómo lo notó mi otra hermana, la mayor, Tere? A mi hermana se le hizo el estómago picudito y yo por eso cuando de repente llega mi clienta y me dice, ay, es que siento como que se me mueve con el gel y le digo, hagas un ultrasonido y les platico la historia de mi hermana porque sí, haz de cuenta que Silvia me decía, las plantas son sabias, escúchalas, tu cuerpo es sabio y las terapeutas dicen, tu cuerpo es sabio, escúchalo y si de repente tú sientes así como más calientito de este lado y no, entonces no es tampoco estar paranoica, ¿no? De, ay, me pasó esto, no, no, o sea, pero sí checarte de vez en cuando porque, o sea, de repente la oncóloga te dice, ¿por qué nunca haces un ultrasonido? Tú te haces un ultrasonido por maternidad, pero nunca te harías un ultrasonido, o sea, para ver si puedo tener cáncer, o sea, en la matriz, o sea, no, no se te ocurriría, o sea, mi hermana estaba invadida de cáncer, entonces, bueno, resistió quimios y fue muy valiente y mi hermana en enfrentar las quimios y todo eso, pero bueno, finalmente no muere tanto del cáncer, sino hay bacterias como el esposo Lupita D'Alessio, hay bacterias que te invaden en los hospitales y como ya están muy bajas tus defensas, te hinchas y en 24 horas te da un infarto, esas bacterias no se pueden atacar porque en los hospitales se combinan, entonces es cosa que a veces tú no sabes lo que está pasando en tu organismo, ¿no? Y mi hermana a los 45 años se le detectó el cáncer y murió a los 47 años, precisamente se enterró un primero de noviembre, 30 años después de mi abuelita, o sea, el mismo día se enterraron en el mismo lugar y fueron las mismas personas, o sea, a veces es como así hasta el vivir y hasta nuestra muerte, de veras tuviéramos un camino destinado, ¿no? Un ciclo. Sí, ¿no? O sea, como, o sea, tú no puedes creer que 30 años después, o sea, se entierra el mismo día que mi abuela, se entierra en el mismo lugar y los mismos amigos que fueron hace 30 años y que eran, que éramos niños en ese momento y que ahora ya todos son adultotes, entonces, este, sí, ¿no? Y o sea, son, ahorita actualmente son cánceres que tú ni por acá te dan, ¿no? O sea, gente tan joven que le está dando cáncer, entonces, por eso es tan importante que nos acerquemos a las cosas naturales, a que sembremos nuestros propios alimentos y que la gente dice, ah, es que tengo mi departamentito de pulga, ¿no? O sea, no importa, en los envases de refresco puedes cortarlos a la mitad y ahí vas sembrando, ¿no? Tu perejil, tu jitomate, tu, o sea, cuánto podemos comer. Las familias de ahora ya no somos como las de mi época, ¿no? Yo, nosotros somos una familia de nueve, mi esposo es una familia de nueve, ¿no? O sea, ya no, nuestros matrimonios son de uno a dos hijos y párale, ¿no? Ajá. Ya el que tiene un tercer hijo ya sí como que ya ni lo invitan a los pasteles, ¿no? Sí. Entonces, sí, sí, el, el, el trabajar con las plantas, el trabajar con, con sembrar tus propias plantas es para lo que yo voy, o sea, ya me metí al proyecto SEDRE, este, me, o sea, faltan muchas cosas, nosotros tenemos que sacar muchos permisos, ¿no? Nada más, ah, llego y abro mi, este, mi terreno y siembro y o sea, no, 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 hay muchos apoyos de gobierno excelentes, excelentes, que te asesoran, por ejemplo, mi proyecto Consultores Internacionales me acaba de, de meter en mi proyecto, me acaban de elaborar mi proyecto y ya estamos en ese proceso de, de terminarlo, este, compite, o sea, ya también me invitó y entonces nuestros proyectos van porque nuestras, nuestras recetas tienen que salir no nada más en nuestro país, ¿no? O sea, no nada más nos sirven a nosotros, ¿no? Sino como a nosotros nos puede servir un producto de Perú, nos puede servir un producto de Chile, este, nosotros también podemos mostrarle nuestras plantas, ¿no? ¿Y por qué? Porque nuestras plantas endémicas están acabando, entonces, ah, la arranco, la arranco con raíz y entonces voy perdiendo, ¿no? O sea, no, la corto, la vuelvo a sembrar, o sea, le permito que se desarrolle, hasta puedo averiguar, ¿no? Cómo puedo conservar una planta, cómo puedo elaborar, o sea, todo esto es a base de plantas que están alrededor nuestro, ¿no? Y que están en el ajusco y que a veces pasas por cerros y si no la conozco, no sé cómo usarla, ¿no? Y precisamente para eso son este tipo de productos, que vayas rescatando plantas endémicas, que vayas rescatando recetas prehispánicas de nuestros abuelos, ¿no? Y este, y que también vayas viendo, bueno, qué planta está desapareciendo, ¿no? Que, ¿por qué? Porque es todo un ecosistema, ¿no? Nada más son plantas, ¿no? Hay entre esos, hay animales, hay, ¿no? Y entonces, este tipo de productos, tú puedes decir, hay como, ¿no? O sea, como un gel reductivo, se puede quitar dolores articulares y como un cojín antiestrés, porque tienen plantas similares, son plantas muy similares, ¿no? El romero desinflama, ¿no? Y este, entonces, precisamente por eso, o sea, dices, o sea, luego la gente dice productos mágicos, o sea, no, 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 no. No son mágicos, pero las plantas sí lo son, ¿no? Y también recuerdo que en Guatemala vi que hacen un tipo de, como de este tipo de costalito más pequeño y también le ponen plantas y es para poner cosas calientes. Entonces, tú en la cocina tienes como un tipo de costalito y pones encima una olla de agua o de comida o de lo que quieras y resulta que empieza el aroma, porque con la cuestión de sentir el calor empieza a desprender aromas, a veces puede ser canela, puede ser lo que quieras, y huele muy rico, muy, muy, muy rico. Por eso siempre creo que cuando vas a un viaje te ilustra mucho otras cosas, las aromas y que a veces son impresionantes, muy, muy hermosas. Lo mismo como para comer, porque el tema de la alimentación también tiene que ver con tus estados de ánimo, con lo que tú tienes, con esa sabiduría de qué como, ¿no? Qué verduras como, qué plantas puedo comer, qué plantas no me gustan también, porque son a veces las cosas que necesitamos. Entonces, eso es muy importante. Le mandamos un saludo a Wilner Melitus, que es de una organización de africanos y de compañeros afrodescendientes que siempre está en la lucha. Ojalá Wilner te des una vuelta por este programa para que también te conozcan y nos platiques de todo el activismo social que haces. Entonces, nos vamos a ir a un corte, Emma, y regresamos. ¡Gracias! ¡Gracias!